Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Buenos días, bendecido domingo. Espero que todos se encuentren excelentemente bien. Estamos haciendo ahorita malabares para darle espacio a nuestro CEO, Nebolla, a que entre y nos platique todos los avances que ha habido y todo el movimiento que ha habido en esta última semana. Bienvenidos a todos. Sabemos que está toda Latinoamérica conectada. Y vamos a dar unos minutitos. Estamos abriendo el espacio en la sala para que se pueda conectar. Estaban batallando con la conexión allá en Dubai. Desde ayer estamos batallando ahí con el tema del enlace. Entonces ahorita nos pidió unos minutitos en los que reiniciaban equipo y hacían nuevamente la conexión y volvían a levantar todo. Entonces demos unos minutos. Vamos a esperar a que estén dentro, ya sea él o alguien de allá de con ellos. Ya ven que ayer se conectó y estuvo Iván platicándolo. Y vamos a esperar unos minutitos. Denos chance que ya otra vez se llenó la sala. Habilitamos la sala de espera. Para los que no se logren conectar y avisen a su equipo de desconocidos, se va a transmitir o no sé si ya levantaron la transmisión en vivo en YouTube para que puedan también, si sobrepasamos las mil personas, que seguramente así será. Vamos a echarle... No, no, Héctor, estoy contento. Hemos trabajado mucho. De veras que ayer me daba mucha risa porque alguien en uno de los grupos me ponía... Parece que en Dubai nadie come y nadie duerme. Pues mira, parecerá de broma y parecerá guasa, pero nada más en Dubai, también aquí en México. Créanme que cuando un proyecto está prometiendo tanto como lo es este proyecto, nos comprometemos. Y bueno, ha sido también acá muy, muy, muy... Muy, este... Ay, cómo se... Cómo lo diré. De mucho esfuerzo para poder sacar esto adelante. El nuevo hub de minado ya lo empezamos a echar a andar. Ya ayer estuvimos trabajando con algunos equipos. Ahorita la estamos haciendo hasta de validadores. Mientras organizamos todo el show, ya se va a dar paso a los primeros... A los primeros validadores. Eh... Posiblemente sean unos... unos... Tres... Eh... Equipos los que arranquen y... Y ocupemos... ¿Qué será? Son... Son tres turnos, tres equipos. Yo creo que unos nueve o diez validadores de primera instancia de entrada. Ya... Ya estamos también revisando la lista y viendo quiénes... Quiénes van a ser. Pero pues mientras peras o manzanas, pues hay que ponernos a trabajar para que salgan todos... Como en todos los arranques, para que salgan todos los problemas. Ayer incluso tuvimos una... Un problema de conexión con la red de Waxby. Y... Y estuvimos batallando para... Para que se validaran las operaciones y cosas por el estilo. Entonces, problemas de inicio, problemas de arranque, que fue con lo que estuvimos lidiando ayer. Y... Y nos ha servido un poco la diferencia de horario, porque... Eh... Finalmente nosotros trabajamos de día aquí en México y allá en Dubái duermen. Y luego ya hacemos un switching y ya cambian... Allá empiezan a trabajar y nosotros dormimos un ratito. Ya hemos podido dormir más de... De unas cuatro o cinco horas diarias y... Y eso nos ha... Ayudado... Ayudado bastante. Entonces... Eh... Le decía yo ahorita a Sudaya, ¿Sabes qué? Estoy cansado. Pero... Pero... Pero no... No de mala manera. Sí. Ya... Ya... Eh... Ha sido bastante estrés. Ha sido bastante estrés el... 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 Que esto... El que esto levante. Y finalmente considerando que es el primero de muchos. Es el primer... El primer hub de muchos que... Que... Que vienen. Entonces... Pues bueno. Vamos a... A ver cómo vamos aquí en la sala de espera. Ya... Tenemos un problema. Buenos días. El señor nuevo ya no puede entrar. Está saturado. Uff... Se avisó. Ya me ayudan a eliminar a todos los que están en sala de espera. Sí, nos agradecería. Sí, estamos... A todos. Solamente a... A los que están ahorita. Sí, estamos eliminando a Soris. Pero sí son bastantes. Ojalá y... Eh... Ya... Chicos, ya entró. Ya... Ya lo vi. Ya lo puse. Ya. Ok. Perfecto. Ya lo hice con vos también. Adelante. Sí. Buenos días a todos. Ahora sí ya abre la sala de espera. Ahora sí ya. Quitamos la sala de espera. Sí, ya, ya. Y Andrés, voy a bajar tu mano porque le vamos a dar prioridad al señor Nebolla en lo que él nos comparta. Ok. Good morning, Mr. Nebolla. It's a pleasure to have you here. It's a pleasure tenerte aquí. Buenos días a todos. Y le pueden abrir el co-host porque no puede abrir su audio. ¿Qué creen? Está como co-host. You're co-host. You can open your audio. Hello, hello. How are you, everybody? Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Y yo está bien? Todos bien. ¿Cómo estás? Todos bien. Yeah. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uncle Nebolla, how are you? I'm fine. I'm not look fine, but I'm fine. No se ve bien, pero está bien. Ok. This Zoom call, I want to help a little bit Pedro Soraya and myself, of course, to inform you what it will going to be in the next three days. En este Zoom, quiero que Pedro Soraya y obviamente yo les informemos qué va a pasar en los siguientes tres días. So, please, let's talk about the next Zoom will be about everything that is border to you right now. So, I want to inform you. Así que, por favor, hablemos de esas cosas. Y en el siguiente Zoom, vamos a hablar de todo aquello que te preocupa y que sé que quieres saber. Así que, te voy a informar. So, right now, I want to inform you of what is good things that he's going to make in those three days. Ahorita te voy a informar de cuáles son las cosas buenas que van a pasar en esos tres días. So, from tomorrow, 3 de octubre, a partir de mañana, 3 de octubre, till 5 de octubre, we will have one hybrid meeting, vamos a tener una reunión híbrida, with all of our leaders from all around the world. Con todos nuestros líderes de todo el mundo. And after those last days, the big investors will join on that meeting. Y después, el último día, los inversionistas de nosotros se reunirán también en esa reunión con nosotros. So, from tomorrow, a lot of leaders came to Dubai, but who cannot do that will be on a Zoom call with us. Because of that, I call it a hybrid meeting. Así que, a partir de mañana, quiero que sepas que muchos líderes ya han llegado a Dubai, pero algunos no pudieron asistir y por ello, lo haremos por Zoom y es por lo que yo llamo a esta una reunión híbrida. So, please, Pedro and Zeraya, help me because I don't want to forget somebody or offend somebody. Please declare how many people's leaders want to join on this meeting tomorrow, next tomorrow till the 5th of October, because we have a grand staff to do and everybody will like Así que, Pedro y Zeraya, por favor díganme, porque no quiero ofender a nadie, o por favor coméntenos quiénes son los líderes que se van a sumar a esta reunión, o sea, que ustedes consideran que deben de estar en esta reunión, porque no quiero ofender a nadie, necesito que estén los líderes para escuchar. So, on those 3 days, we are not speaking about problems, we know the problems, we will speak about solutions. En esos 3 días, no hablaremos de problemas, porque ya sabemos que hay problemas y los conocemos. Hablaremos de soluciones. And I think, no, I don't think, I know that those peoples can do to climb and move the mountains, not to make this all successful. Not to what? I know that those peoples who will be in those meetings, they can move the mountain, not only to make this project successful. Ok, y pienso, no, no pienso, estoy convencido, y lo sé, que esas personas que estarán en la reunión, no son personas que simplemente escalan la montaña o hacen de este proyecto algo exitoso, sino también pueden mover montañas. So, after this Zoom call tonight, I will make agenda of this meeting and put into the group that we already have one, and I want that everybody put their own leaders, they think they can bring value to this meeting, put everybody, I don't care even if there are 1,000 people, that will be a good thing. So, put as many as you think that they are leaders, and they will put kind of responsibility to help us to make this successful. Ok, así que terminando este Zoom, lo que vamos a hacer es voy a, tenemos un grupo ya y si existe, en el cual quiero que agreguen a sus líderes, no me importa si son mis líderes, lo que quiero es gente que pueda agregar valor y escuchar en esta reunión. Así que sería algo enorme si podemos tener a una persona de cada país en el cual nos encontramos, eso sería algo grande. Así que en estos tres días vamos a traer a nuestro proyecto algo grande, algo increíble y no hay tal cosa en el mercado. So, we will speak about crypto coin, it's ours. Así que vamos a hablar de nuestra criptomoneda, la nuestra. So, that is thing that I want to announce today. Eso es algo que quiero anunciarles hoy. So, that is the solution for all of our problems right now. So, the next Zoom will be after the seven days and we will put you everything on a table and you will know everything what is going on and what direction we will make with this crypto coin. Así que el siguiente Zoom será nuevamente en siete días y ahí te vamos a poner todo en la mesa y te vamos a decir qué es lo que va a pasar, cómo vamos a proceder y qué dirección vamos a tomar con esta criptomoneda. So, please, Pedro Azaraya and everybody in this Zoom declare the people who will became the part of making a new future and that from tomorrow to the 5th of October we are creating something that will be put into the history. Así que Pedro Azaraya y todos en esta sala, por favor, mencionen quiénes serán las personas y agréguelas para que estén dentro de este chat y que sean aquellos que en conjunto formemos una historia nueva. So, right now I need to go to another meeting. I love you everybody. I love you everybody and go to work, declare those peoples and you will see what we are creating in these three days. Vayan a trabajar, pongan a esas personas y verán lo que estamos creando. Bye bye. Bye bye. Thank you, Neboja. You're welcome. Can you make us admin so we can add people? Ah, shit, se fue. Anova. Ok, bueno, pues eso ha sido Neboja el día de hoy. Muy buenos días a todos. Este, a mí me parece muy sano, muy saludable. Oye, Soli. Eu. ¿Cuándo pagan? Este, a mí me parece muy sano y muy saludable que las personas, que Neboja incluya a más de una persona aquí, ¿por qué? Porque luego es muy fácil señalar, ayer se lo hacían a Iván, se lo hacían a Yunis, nos ha pasado a Pedro, a Teresita, que te estoy viendo, a Sidney, a todos aquí nos han llamado de todo un poquito y más. Y sabes, yo sí quiero reiterar algo, aquí todos, todos, al igual que tú, excepto Neboja, es más, aquí todos, porque ya no está Neboja, somos personas que estamos participando con inversión al igual que tú. Nadie hemos cobrado al igual que tú. Y todos estamos en espera, ayer lo comentaba con un grupo de personas, aquí hay de dos. Una, puedes esperar, tener la paciencia y permitir que esto madure para que nos genere a todos ingresos. Opción dos, da tú y no por perdido, ya esté a un lado, continúa con lo que quieras. Y cuando esto deje, empieza a cobrar. O sea, porque todos tenemos, la verdad, la intención de continuar para no, se trata de recuperar la inversión, se trata de generar ingresos. Y eso es lo que el señor Neboja nos quiere dar. Y también les comentaba, han habido muchas empresas que desaparecen, los líderes dejan de dar la cara, la empresa misma no da la cara. No es el caso de CryptoFamily, no es que le eche porras a Neboja. Estoy igual que ustedes, Pedro, estoy igual que ustedes y todos los líderes estamos en la misma posición. Pero, pues yo lo veo aquí y lo veo con interés y de hecho esta reunión sí se llevará a cabo y se, de hecho ya hay personas, ayer en la reunión me decían, oye, la reunión la está haciendo Junis. Sí, porque normalmente la haría el señor Micael. Y Micael y Susi estaban volando. Estaban volando. Ajá. Entonces, el tema es que ahorita ya hay muchos líderes en Dubái y estamos nosotros, algunos conectados a distancia, no sé, Pedro, en algún punto de México, yo en algún otro. Y, pues, vamos a estar conectados en esta reunión para ver qué es lo que, cuáles son las novedades y qué es lo que está pasando, ¿no? Ayer me preguntaban, fíjate que ayer me preguntaban, oye, ¿por qué no te esperaste? Si ya te aventaste cinco semanas allá y por qué no te esperaste a esa reunión, porque ya está centrado. Ya sabíamos que iba a haber esa reunión. Ya sabíamos, pero también es importante que todos ustedes comprendan que nosotros también tenemos vida y vida, quiero decir, no en el sentido romántico del asunto, sino que tenemos nuestra fuente de ingresos. O sea, tenemos cada quien en nuestro negocio. Todavía tenía que venir a firmar un contrato a México. Yo tengo dos gasolineras que entregar y ya eran cinco semanas fuera. Hija, y son cinco semanas fuera de México, entonces ya se podrán imaginar, se pueden imaginar los que tienen algún negocio cinco semanas fuera de regresar lo que me encontré. Y había que llegar a pagar renta, a pagar luz, a pagar empleados, a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos que regresarnos, ya no pudiéramos quedarnos más tiempo. Sin embargo, Soraya y yo, como arrancadores o iniciadores, son parte fundamental. Ahorita me mandaba Soraya una foto bien... Oye, yo creo que esa foto ya la podemos de repente poner, ¿no? Este, así como que rapidito, porque... Están grabándose. Ah, ok, entonces no. Quítale la grabación. Este, entonces fue, es algo con lo que estamos trabajando. Déjame apagar la... Recording stopped. Gracias. Oye, perdón, aprovechando que hay mil gentes, nada más, quiero comentarles a todos... Que las activaciones, las activaciones de paquete, soporte, todo eso, están tardando más de lo debido. Por favor, no se desesperen. Hay gente que activa un paquete... Te voy a decir... Hay un porqué, ¿eh? Hay un porqué. Exactamente. Y te voy a decir una cosa, hasta yo estoy participando en eso. Hemos tenido que entrar a meterle la mano porque los chicos de soporte... Ese es el porqué. Los chicos de soporte de allá y de acá, no se están ayudando con el hub. Entonces, este, todos estamos metiéndole la mano al hub porque este nuevo hub... ¿Qué es el hub? Es un centro de minado. Es un lugar donde todo aquello que se prometió, que se hace, que se hacía y que se hace en Serbia, en Montenegro, en... No me acuerdo, los otros tres lugares, donde se hace ahorita. O sea, pero por eso le llama el CryptoFamily 2.0 porque todos los días se aprende algo nuevo. Cuando tú pones un negocio y lo he ejemplificado de mil maneras, tú pones un negocio y haces las cosas de una forma y luego haces las cosas de otra manera y luego haces las cosas de otra forma. Y él tuvo un problema con la gente de allá. Y ese es el... Ellos le llaman hackeo, pero no es un hackeo. No es un robo. O sea, si lo quieren ver realmente, hackeo es cuando alguien entra a un externo y te hackea. Y hackeo es romper la seguridad de tu sistema, entrar y robar tu información. Aquí lo que hicieron fue tratar de robarle los... Primero fue los whatspits que se generaban diario, que no pudieron porque Lazar intervino ahí rápidamente y eso lo vimos. Y luego ya trataron de entrar a sus cuentas y también eso se lo agradecemos a la seguridad de Binance porque las cuentas no es una, son varias. Están en Binance y realmente fue la seguridad de Binance la que contuvo todo el show. Eso nos lo enseñó de primera mano. Diario nos decía, mira cuántas veces están tratando de entrar a mi cuenta, mira cuántas veces están tratando de acceder, mira cuántas veces están tratando de entrar. Entonces, este... Ah, ok. ¿Ya dejaste de compartir YouTube también, no? No, eso no lo hago yo y acuérdate que cualquiera puede compartirlo. O sea, no nada más porque una persona deje de compartirlo o no quiere decir que alguien más lo esté compartiendo. No importa. Bueno, qué bueno que me dices. Entonces, vamos a reservar un César. O sea, ¿saben qué pasa? Que nos han dicho que es muy, muy, muy confidencial lo que se estuvo haciendo. Precisamente por todo esto que les estamos platicando. Ahora, pues ya sabemos que habrá quien crea, habrá quien no crea, habrá quien no sepa dominar sus emociones. Y seguramente nos van a llover miles y millones de mensajes buenos y malos. Me quedo con los buenos. Y realmente los malos los dejo pasar. Y me remonto, como platicamos en su momento, Soraya y yo, nos regresamos a nuestras bases. Y una de ellas, una de esas bases es, pues, lo que habla Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Entonces, quien habla mal de nosotros está simplemente extremando lo que trae dentro y lo que es, desde el final del día. Si seguimos nosotros aquí, dando la cara, tal vez no tan frecuentemente en mi caso, no tan frecuentemente como lo hacía antes, es porque ahora me tocó estar en una parte diferente del aparador. ¿Está bien padre? Sí. Sí. Sí, ayer, ayer incluso ya, a partir de ayer, sí, ayer, ya empecé, ya, ya, ahora sí te puedo platicar un poquito más de lo que hace un validador. ¿Y qué hace un validador? Pues lo mismo que nos mostró Neboya, dar click, pero mira, la cantidad de veces necesarias para, para ir haciendo la generación con una cuenta de, 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 lo irán viendo quienes, quienes se han enlistado para ser validadores. Entonces, lamento que no podamos atender o sumar a toda la lista porque, porque en realidad nos pidieron 132, si mal no recuerdo, pero vamos a empezar ahorita con, primero con 3 y luego con otros 3 y luego con otros 3. Entonces, pero ayer en las primeras pruebas, pues obviamente detalles de conexión, fíjate que ayer me di cuenta que, que allá con el, el, el hub teníamos, teníamos, teníamos este, pues no sé, primero en alguna hora teníamos 90 megas, 60 megas de conexión, muy lento a lo que teníamos en el sitio, en el sitio donde se instaló. Y, este, ayer fue una, me topé esa sorpresa, sorry, que ya tenemos 500 megas de enlace dedicado y, wow, se sintió la, se sintió la diferencia porque estábamos pujando acá. Bien. Hermoso. ¿Quién tiene la de abierto? Perdón. Ya lo silencié. Gracias. Miren, yo de la mano levantada, yo no quiero hacer grosería y decirle, saben que no, pero sí, si les contestamos a ustedes cuatro, van a haber 40 manos levantadas ahí, y no se trata de eso. Ok. No, tranquilos, este, yo sé que tenemos, eh, no, 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 pero aquí es que se han hecho, no, 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 si la reinversión está enterrando un poco más, repito, la, la, los chicos de soporte de veras se han fletado con nosotros, y si se han, se han, se han subido al barco para ayudarnos a, a echarlo a andar, porque, porque echar a andar ese centro de minado o ese, o ese hub no ha sido, no ha sido sencillo, son un poquito más de 40 equipos que es, que los que están. Yo creo, yo creo que les podemos compartir ya, o sea, no, es, es un secreto a voces y, y bueno, ahorita los líderes que están llegando allá a Dubái lo van a ver, entonces, en algún momento se va a filtrar esa información, y qué mejor que, que compartírselos nosotros cuando, digo, me va a ver muy indiscrete y me da igual. Cuando estábamos allá en, en, en Dubái, muchos de ustedes decían, no, es que ustedes están allá y por eso nos van a pagar. No. O sea, pero sí estábamos viendo y observando qué estaba pasando y por eso seguíamos allá. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, como bien dijo Pedro, así un resumen corto de, oye, ¿por qué no pagan y que no sé qué? Bueno, como bien les comentó Pedro, primero que nada hubo un robo interno o intentó haber un robo interno. Después de este robo interno, Javi, por favor, baja la mano. Gracias. Entonces, después de este robo interno que hubo o que intentó, y sí hubo, porque sí, sí le robaron un poco al señor Nebolla, muy poco. Él, la verdad, fue cuando los cachó, este, él bloquea absolutamente todas las cuentas. Entonces, todos nosotros, cuando aportamos un capital, esto nos lo explicó Nebolla, cuando aportamos un capital, él lo pone a trabajar. Pero entonces, todos los capitales de todos los aquí presentes, pues están bloqueados. Entonces, bueno, pues sí generan, pero no cobramos. O sea, ni cobra él, ni cobramos nosotros, ni nadie puede tocar el dinero porque lo bloqueó. Y, miren, esto pasa, y tres semanas después de que esto pasa, porque pasó por tres semanas que estuvimos allá, él apenas, cuando veníamos volando, tenía una recuperación de un 30%. Ni siquiera el 40% que mencionó ya el domingo, que fue el domingo pasado. O sea, traía apenas una recuperación de un 30%. Y, sin embargo, con esa recuperación empezaron otra vez a ver hackeos y, o sea, bueno, tratan de hackearlo. Él fue a Serbia, estando nosotros allá, precisamente a arreglar esta situación y regresó a Dubái. En todo este trámite, pues el objetivo de él es recuperar el dinero y poder hacer que, pues, empezar pagos y tal. Pero para entonces ya se habían acumulado un titipuchal de pagos y, pues, no los puede dar. O sea, no puede tampoco ser mágico pagarle a todos de un momento a otro. Entonces, empiezan con los trámites para poder hacer los pagos de manera automatizada. Empiezan con lo del contrato con, bueno, la negociación para poder poner CryptoFamily como una aplicación adicional en la blockchain de Ultron. Entonces, empiezan pláticas. Estuvimos en una reunión, o sea, esto fue maravilloso, en la cual estaba el CEO de Mavi, estaba el señor Jonas Todorovic, que estaba el CEO de CryptoFamily, que es Nevo Yacatí. Y estuvimos escuchando, precisamente, cuáles son los planes a futuro y cómo están haciendo las cosas. Y por eso, cuando nosotros nos presentamos, cada vez que nos presentamos les decíamos lo mismo. No, señores, nosotros estamos aquí viendo que se están generando cosas, pero no les podíamos decir qué, ¿ves? El tema es que el señor Nevo ya está recuperando también, además de que está recuperando ese dinero, en ese momento empieza a hacer negociaciones y se le da la oportunidad de generar contratos bastante atractivos, en los cuales él puede generar NFTs, este, de, de, de la, ¿cómo se llama esto del fútbol, Pedro? De la Copa, de la Copa Catar. Ajá, gracias, de la Copa Catar. Le van a generar muchísimo dinero, está haciendo, con los inversionistas, que realmente son inversionistas, de verdad, ¿eh? Este, está haciendo, pues, estos contratos y etcétera. Y lo vimos, y firmó los contratos y también lo vimos. Y en el Inter también nos toca ver cómo empiezan estos contratos y empiezan a llegar computadoras, se arma un site, que es precisamente un lugar como, digamos, una oficina fría, porque tiene que estar muy, muy frío ahí, donde habían más de 40 computadoras preciosas, este, Pedro, tuvimos la oportunidad. Ah, sí, habían cajas. Y dicen, ¿quieren ayudar? Sí. Pues, claro. Ajá. Este, algo que fue algo que Nebolla no se esperaba es, y eso sí fue así como shock para Nebolla, este, Pedro tiene muchísima experiencia y conocimiento en el tema de computación, así como Sidney. Sí. Entonces, cuando él empezó como a ayudar y a dirigir la fiesta y tal, Nebolla así como que lo soltó y le dijo, te, o sea, esto es tuyo. O sea, ármalo. Ármalo, ajá. Y ahí tienen a Pedro dándole instrucciones a los de, a los de sistema de, de la instalación, haciendo que, que, no sé, que pusieran tal cableado y que pusieran tal cosa. O sea, y estuvo padre, ¿no? O sea, fue como toda una experiencia. Este, de pronto se conectaron todas las máquinas a, no sé qué, o sea, un control remoto. Yo no le sé mucho a computación, pero bueno, aquí sí. Además no quiero dar mucho detalle, o sea, que es bueno que no sé. Pero, pero el tema es de que lo ponen todo en control remoto y empieza la gente de otras personas de, no sé dónde, a trabajar en las computadoras, así como nosotros también a trabajar y a cargar cuentas nuevas porque se empieza a hacer un nuevo, que es lo que habló el domingo pasado Nebolla, de que está haciendo un nuevo minado, con nuevas cuentas, con nuevo todo. ¿Por qué? Porque él necesita cerrar las cuentas que tuvo. ¿Por qué? Porque no quiere que le sigan robando. Así de fácil. Entonces empieza a hacer todo esto nuevo. ¿Mande? Que nos, porque en realidad, pues bueno, es el dinero de todos. Es correcto. Entonces empieza a hacer todo esto nuevo. Y cuando él empieza a hacer todo esto nuevo, pues está muy padre porque de una o de otra manera, pues está empezando a generar nuevo dinero. Y el dinero que ya trae, pues obviamente lo está recuperando. Y ahí sí no me pregunten porque no soy súper experta, pero sí sé que lo está recuperando, lo está empezando a sacar. Pero el dinero que está poniendo a trabajar, que es el que sí puede tocar ahorita. Ah, les digo que el tema es que le bloquean y le bloquean y le bloquean las cuentas. Él recupera y la vuelven a bloquear, recupera y la vuelven a bloquear porque siguen habiendo hackeos. Entonces él viene y dice, bueno, una solución es que todos me ayuden y me den 5 mil cuentas para que podamos cambiar las cuentas, ¿no? O sea, migrar todo. De las cuentas que todos, gracias por su apoyo, pero que todos dieron, hay algo interesante. Sirvieron nada más el 30% de esas cuentas. Porque tenían mal la contraseña, porque no, por lo que quieras, no importa. Me consta, yo también estuve subiendo cuentas a mi nado y decía yo, no puede ser. O sea, está bien, no pasa nada, pero así fue. Entonces no pudimos migrar. Este Nebo ya, de verdad, literal, pagó a personas para que le hagan cuentas. ¿Por qué? Porque pues él necesita de una u otra manera migrar las cuentas que traen a nuevas cuentas e iniciar con las otras cuentas con el nuevo contrato. Y seguramente en este punto ya, digo, en este punto ya van a empezar a generar con los nuevos contratos. Pero aquí hay un punto bien importante y eso es algo que yo invito a todos a analizar. Y es mi lógica, estoy deduciendo. Se supone que no debemos de suponer, pero también cuando observamos podemos compartir qué es lo que yo veo. Tú saca tú de su... ¿Mande? Desde la experiencia propia. Desde la experiencia, ajá. Entonces yo aquí, por lo que estoy viendo, él está por empezar a generar de las nuevas cuentas y a lo mejor de las otras pone que ya no sé, ahí sí no me pregunten. Pero de las nuevas cuentas va a empezar a generar. Y aquí una pregunta a todos los que somos empresarios. Si tú pones un negocio hoy y en tu primer vuelta, primer fin de semana, por ejemplo, en tu restaurante tuviste muchísimo ingreso, ¿vas y te gastas y te compras un carro? ¿O compras una casa con el dinero que entró? Obvio no. ¿O simplemente le pagas a tus acreedores el primer fin de semana? Obvio no. Tienes que darle la vuelta dos o tres veces al dinero para que este te genere más dinero y se genere una bolsa de, bueno, una bolsita en la cual tú puedas ya empezar de ahí. Bueno, yo le llamo backup, un respaldo económico para que puedas entonces sí programar pagos y no quedarte sin un flujo de dinero. Y eso es algo que está haciendo Nebolla. O sea, ¿por qué no paga? Por dos factores. Desde mi experiencia, no quiero decir porque no lo ha dicho él, desde mi observador, él no está pagando una porque le está dando vuelta al dinero, está generando más capital. Y dos, bien importante, o está empezando a generar más capital. Y dos, bien importante, no tenemos en este momento, o no tiene él en este momento, la capacidad de pagar a todos de manera manual. Porque son muchos, no es así como que hay Latinoamérica, es el mundo. Ya no es posible. O sea, ya Sidney hacía un cálculo que se me hizo muy interesante, que si se pusiera a pagar todos los días tardaría, creo que, no sé cuántos meses o cuántos años, no sé cómo fue tu cálculo, mano, pero también lo vimos y también lo vivimos. O sea, es más, fue bien curioso porque en esa ocasión que logramos pedirle que por favor sacara unos cuantos pagos, sacó más de 100 pagos delante de nosotros. Sí. Y nadie lo dijo. Y nadie lo comentó, nadie lo aplaudió, nadie. Hoy es que nos hubiera calmado muchísimo a toda la ansiedad de la gente. Fue fabuloso que esos ciento veintitantos pagos que hizo se publicaran. Y todos hubieran visto ciento veintitantos pagos, creo que fueron tres nada más. Entonces, este, en realidad, yo quiero que, que ya, como lo acaba de decir, Soaia, y qué bueno que lo dijiste, yo lo respaldo. Mira, han puesto a Dios por delante. Yo he tenido que contestarle a la gente, oye, no metas a Dios en tus problemas, dejan pasar a Dios, porque nos han maldicho y eres un maldecido y vas a ver la justicia divina, te va a alcanzar, bla, 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 bla. Entonces eso depende de tu experiencia, porque yo no le he quitado el dinero a nadie. Al final del día, ahora, nadie le ha quitado el dinero a nadie. Seguimos en la jugada. Seguimos en el campo, seguimos en el campo de batalla. Quien, quien, quien haya jugado un poquito de ajedrez, quien ha jugado un poquito de damas, quien ha jugado algún deporte, sabes que esto no se acaba hasta que se acaba. Nadie ha perdido hasta que el juego se acaba y el juego no ha acabado. Entonces, lo hemos dicho también muchas veces, el día que nosotros veamos que esto se acabó, pues también nos vamos a plantar aquí con la cara y con la frente en alto y decirle, señores, se acabó. Espero no llegue ese día, eh. Yo, yo la verdad, yo insisto, yo no quiero recuperar, yo quiero generar. Claro. Esa es mi postura. Claro. Sin embargo, la gente, la gente tiene que comprender que atacándonos entre nosotros no va a, no va a ganar nada, ni va a lograr que le paguen más rápido, más lento, más, 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 o sea, ni siquiera, dicen, es que nos dicen tóxicos, es que no nos dejan expresarnos, es que no nos dejan hablar en los grupos, es que, caray, o sea. Fíjate que ahí estoy viendo una pregunta, Juan, no sé quién sea Juan, pero pregúntale los pagos para cuándo. Dale. Pues yo sé, no sé cuándo. No sabemos. Algunos, no puede ser, no puede ser. ¿Los pagos para cuándo? Pues quién sabe. Yo solamente quiero, quiero aportarles una cosa a toda la comunidad. Digo, sobre todo porque soy ingeniero en electrónica y me dedico precisamente a sistemas. El primer movimiento que va a haber con CryptoFamily va a ser la nueva página. Mientras la nueva página web no esté arriba y esté funcionando, no va a haber ninguna diferencia. Entonces, todos aquellos que están preguntando cuándo los pagos, primero es la nueva página. Y después de que esté la nueva página, empezarán las nuevas reglas de cuándo se va a poder hacer retiros. Y después de eso, vendrá la pasarela de pagos automáticos, en ese orden. Entonces, vaya, mientras abra su página web y siga estando en la misma página de CryptoFamily, de verdad, no va a pasar absolutamente nada. Siguen resirtiendo a medida de lo posible. Ya sé que tenemos también ahí unos off, que es una lista bien, bien, bien grande, entre ellas está la tuya, Gaby. No, no ocupan recordármela. La tengo, la tengo ya, ya la tengo incluso en un Excel, pero, pero, de veras, llego al punto de, oye, este, me pongo a resolver esos detalles que en realidad nada más es un maquillaje, que nada más es venir, arreglar, revisar, decirle a Lázaro, acomódame este saldo y pum, ya listo, se acomodó el saldo. No garantiza que mañana mi saldo se vuelva a desacomodar, porque la, la, el sistema, el sistema está, está mal. Ya, mucha gente va a decir, ¿y por qué hasta ahorita? ¿Y por qué no nos dijeron eso antes? ¿Y por qué? ¿Por qué es la información como la veníamos teniendo? Otra cosa, mira, fíjate que ahorita mismo, Juan, este, o nuevamente tu pregunta, este, reiterar, ¿y cuándo queda la página? Mira, nosotros la información que tenemos es muy similar a la tuya, a diferencia de que estamos en un chat, en el cual Nebolla acaba de hacer ahorita una invitación abierta al liderazgo. Obviamente en este liderazgo están considerados todo el círculo interno, que, que han sido excepcionales, y han, pues, a los que puedan, ¿verdad? porque, porque no todos tienen la disponibilidad de estar todo el tiempo, que, pero bueno, a los que puedan, este, para que se sumen a estas reuniones, y también a personas que no están en ese círculo interno, no se pueden sumar, y ahí, ahí, señores, vamos adquiriendo información, nosotros no la tenemos, Nebolla es una persona que lo ha dicho Pedro, y de verdad, no ha sido más acertado al comentario, porque es imposible, ¿qué temple tiene ese señor? Porque, no, o sea, le hemos torcido la mano, pero, ¿por dónde podemos? No suelta. A mí me da mucha, me da curiosidad y risa, que hasta nuestra gente cercana, ya, ya, ya llegó un punto donde, es que deberían decirle a Nebolla que haga, ta, ta, ya nada más me quedó, por eso ayer, incluso en un chat privado que tenemos con círculo interno, les dije, prefiero callar, ¿por qué? Porque nada de lo que yo diga, y ahorita pueden, ya, ya vi varios mensajes aquí en mi, en mi WhatsApp, porque los, los, los alcancé a leer en el poco, oye, deberías decirle a Nebolla que, deberías decirle a Nebolla, o sea, a ver, miren, a ver, Nebolla es lo que acaban de ver ahorita, díganselo, ya se fue, no, pues tienen, mira, todos tienen su WhatsApp, díganselo, díganselo, porque es el mismo resultado, mis pláticas de repente más largas con Nebolla, son, ¿cómo estás hermano? ¿cómo está la familia? ¿cómo estás? ¿todo bien? ta, punto. Si me pongo en el plan de decirle, oye, ¿cuándo nos pagas? ¿cuándo nos pagas? ¿saben qué? Ni siquiera me contestan, de ese tamaño, o sea, consideren una cosa como bien el libro se vaya a cerrar, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y en, eh, hay, el, hay un, hay un, mira, sí, fíjate lo que me pone Camilo, hay un, estoy en un negocio donde hay una comunidad de 40 mil, y los pagos se hacen manuales, pues allá, allá lo han de poder hacer manuales, no sé, han de tener a Superman, yo creo, o al gatito, o al gatito del meme, o, o al gatito del meme, tenemos, es lo que hay, ya, por favor, les pedimos, fíjate que hay un comentario, que siempre me dicen, cuida el liderazgo, cuida tus comentarios, hay que tener, yo hablo de empatía, yo hablo de soluciones, hablo de sumar, me encanta multiplicar, no soy fan de restar, ni dividir, pero en esta ocasión, sí voy a hacer un comentario, que me nace del corazón, no tiene nada que ver con liderazgo, tiene que ver con, lógica, meramente con lógica, a ver, desde que comenzamos nosotros, a trabajar, en esta inversión, y en la que quieras, Pedro y yo, les hemos dicho una y otra vez, que todo negocio es un riesgo, toda inversión es un riesgo, y que lo primero que teníamos que hacer, es recuperar capital semilla, en esta, y en la inversión que hagas, ok, y que no invirtieran más, de lo que están dispuestos a perder, ok, de lo que te puedas permitir, perder, ok, siempre lo hemos dicho, en esta, y en cualquier inversión, bueno, han habido mensajes, de gente que dice, que nos, que les quitamos la comida, que nos agreden, shalá, 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 imagínense lo peor, bueno, pues más que eso, ofensivos, agresivos, etcétera, no, maldiciendo, etcétera, no, y está bien, como bien dijo Pedro, o sea, cada quien habla, de lo que tiene en su corazón, no, no, no nos afecta, pero señores, esta es una inversión, y es un negocio, a mí me darían nervios, no sé, por ejemplo, lo voy a decir crudamente, quienes estuvieron en cifra, y que ya no les están pagando, sorry, o sea, eso sí, creo que ya bailó, creo, si a alguien le están pagando, me callan la boca, pero que yo sepan, yo tengo una inversión en cifra, ¿tú crees que yo le he reclamado, a la persona que me invitó? No, ¿por qué? Porque ni la persona que te invitó, tiene la culpa, y el dueño, pues, no aparece, no da la cara, ese tipo de situaciones, siempre dices, híjole, qué temas, ¿no? Y no es una, han habido N mil empresas, que aparecen, hacen, generan, utilizan, y se van, o utilizan a personas como a ti, o como a nosotros, y se van, ¿va? En este caso, yo veo una diferencia, e insisto, no soy nebolla, no tengo idea de qué va a pasar, pero si esto viene una gran diferencia, el señor da la cara todos los días, y ya, bueno, no todos los días, pero cuando queda de dar la cara, ama su empresa, y está trabajando por ella, y cree en su proyecto, eso a mí, me da paz, pero, pero, pero también me da paz saber, que yo hice una inversión poderosa, o sea, porque no invertí dos pesos, invertí más de cinco mil dólares, y no los he recuperado, y luego, o sea, me pongo a llorar, no, mi familia come, mi hija se enferma, tiene escuela, este, ayer se los comentaba también en un grupo, señores, yo soy mamá, divorciada, pero pues prácticamente mamá soltera, mi ex marido fue mago, y desapareció, entonces, yo mantengo a papá, mantengo a mi hija, mantengo mi casa, mantengo todo, y no me pongo a chillar, me pongo a trabajar, y me pongo a generar, y aquí están los resultados, porque, mi vida continúa, me vine a firmar un contrato de otras cosas, o sea, no, no pongo todos los huevos en una canasta, ¿vale? Entonces, esto de CryptoFamily, para mí es importante que se dé, no por mí, ya en este punto, por todos nosotros, porque todos hemos invertido mucho, tiempo, ilusiones, esfuerzo, es más, nos fuimos mes, y cachito a Dubai, perdimos, o invertimos parte de nuestra vida, en este proyecto, pero, ustedes tienen que ponerse en esa postura, es mi recomendación, o sea, señores, esta es una inversión, si ganamos, qué padre, ganamos, y si no se llegase a dar, es un riesgo, se van a poner a llorar, lloren, pero maduren, ¿no? O sea, se lo dice una mamá, que trabaja, y que saca adelante todo sola, o sea, a mí no me vengan a decir que, ay, es que tú no entiendes la vida, porque no entiendo más de lo que creen, o sea, me acaba de poner alguien, Camilo Daniel, es lo que te voy a decir, que si me dejas aclarar algo rapidito, porque, no sé quién le dijo a Camilo, que los saldos se iban a perder, en qué, a qué hora escuchó esa, porque escuchan lo que quieren, nada más, nadie dijo, si está esto grabado, véanlo, o sea, vuélvanlo, a ver, típico, 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 oye, ¿me das un resumen del resumen? No, pero espérame, me da risa, me da risa el inicio del mensaje, de verdad, te exijo y te pido, que aclares eso en el Zoom, mira, yo no le acepto a nadie, que me exija nada, porque, y a tu mujer, a nadie, que me exija nada, porque, no le debo nada a nadie, al final del día, te lo aclaro con mucho gusto, pero no porque me exija nada, y le he contestado, a todos los haters, les he contestado, de acuerdo a cómo me hablan, es a cómo les contesto, porque, porque tonto no soy, y soy mexicano, y además jarocho, así que, aguántense, el que venga, el que venga, el que venga, bien, voy a contestar bien, y el que venga mal, pues, pues, como jarocho, ¿no? este, entonces, en ningún momento, dijimos, que se habían migrado las cuentas, a ver, si estás escuchando, Camilo, por favor, apaga la rosa de Guadalupe, y ponme atención, deja de ver la novela, ¿ok? en ningún momento, dijimos, que se habían migrado las cuentas, ni que se habían migrado, el 70%, ni el 30%, a ver, otra vez, ponme atención, y no te distraigas, ¿sabes? Cuando dijo Soraya, 30%, estamos hablando, de que las cuentas, de correo electrónico, que todos hicimos, no sirvieron, más que el 30% de ellos, ese es el porcentaje, del que hablamos, de ahí en fuera, también dijimos, que las cuentas, de minado, que tenían ellos, allá en Serbia, se tuvieron que bloquear, y tenía acceso, a un cierto porcentaje, que más o menos, fue el 40%, acceso a esos fondos, porque se los bloquearon, ellos mismos, para que no pudieran robárselos, ¿sabes? Espero que me estés entendiendo, ¿ok? Ahora, el nuevo hub, nada tiene que ver, con el migrado de nada, no se está haciendo, ninguna migración, lo único, que se va a tomar, es la base de datos, de los saldos, y para cuando eso suceda, como bien lo explicó Sidney, si te eliges, un poquito, de sistemas, se va a hacer, una, un recálculo, de todas las cuentas, y entonces, se van a migrar, todas las cuentas, al nuevo sistema, repito, y aclaro, a nadie, se le van a perder, saldos, ¿ok? sin embargo, también quiero, que quede bien puntual, y bien claro, y ya esperemos, que quede claro, para todos, no sabemos, cuándo, sea el día exacto, en el que nos van a pagar, así, si Nebolla, se aparece mañana, y dice, que va a pagar, a, el día 15, o el día 16, y me preguntas, ¿cuándo paga Nebolla? yo te contestaré, él dijo, que el 15, el 16, yo, esperaría llegar, al 15, el 16, y ve que me llegue, mi retiro, porque a mí tampoco, me ha llegado, mi retiro, y no invertí, 100 dólares, ni 20 dólares, ni 30 dólares, ni 50 dólares, mi inversión primera, fue de 6,300 dólares, ¿ok? la primera, entonces, repito, así, en el pedir está el dar, y les pido, por favor, a todos, yo no soy trabajador, ni si vayas trabajadora, ni, ni Teresita, ni Sidney, ni nada, no somos empleados, ni Pablo, de, de, ni Pablo, ni nada, ninguno de los cojos, somos empleados de Ketojano, ok, ni recibimos, ni suyos, y mucho menos, de, de, o sea, para que se den una, una, una pequeñísima idea, ni siquiera, a mis clientes, que me tienen contratado, para hacerles una gazonera, les permito, que me hablen mal, ni siquiera, con quien tengo firmado, un contrato, porque hay respeto, no, y hay valores, y hay principios, y, y saben, nosotros todos arrancamos, con mucha ilusión, y a ver, porque no nos acordamos, de todos los que en algún momento, si cobramos, los 300, los 500 dólares, eso si ya se nos olvidaron, claro, que ya recuperaron su inversión, Pedro, rapidísimo, nada más, un punto aquí, increíble, que acaba de decir, lo de Soraya, sobre los valores, la gente, lo que tiene que entender, es el sentido, de gratitud, y de servicio, de nuestra parte, estamos sirviéndoles, sirviéndoles, y la gente, debería de tener, el valor, de la gratitud, el problema, con lo que lidiamos, es que, porque creen, que tienen dinero, y creen, que tienen el poder, entonces, pueden, socavar, y menospreciar, a las personas, como ahorita, los estos cuates, que están haciendo aquí, diciendo, entonces, simplemente, es hablar con la verdad, y con la razón, con el sentido común, y decirle, a la gente, que está haciendo, ese tipo de cosas, madura, respeta, somos humanos, y necesitamos, tener, los valores, presentes, creo que era un punto, importantísimo, para aclarar, yo como lo dije, Pablo, tienes toda la razón, yo soy una mujer, que trabaja, soy sola, y mantengo, no me vengan, a decir el cuento, de que es que tú, no sabes de la vida, porque si alguien, sabe de la vida, crean, que tengo mucho, que enseñarles, y, y, si este dinero, no se da, no voy a estar culpando, a la gente, o sea, gracias, a todos los que, de una o de otra manera, seguimos, aquí, haciendo que las cosas sucedan, esa es una, y dos, de corazón, yo invierto, invierto a ganar, no invierto a perder, pero pues, dices tú, que son los que tienen dinero, yo digo que son los que menos tienen, perdón, pero es la verdad, porque los que tienen dinero, vuelven a invertir, los que tienen dinero, invierten en otros lados, los que tienen dinero, ya se pasaron también, en la Maví, y ojo, deja cobrado, ¿por qué me presentas otra, ¿por qué me presentas Maví? ¿por qué me presentas otra cosa, si la de acá no ha pagado, precisamente? Porque está muy buena, mira, porque si tu familia estuviera pagando, puntualmente, como fue la promesa, también te presentamos Maví, también te presentamos Maví, o sea, y oye, y después de que Maví arranque, y todos estemos en Maví, y todos estemos ganando en Maví, ¿me vas a presentar otra cosa? Sí, en el momento en el que salga, sí, te lo voy a presentar, sí, oye, pero, y eso no significa que, que se vuelve un mercado, y mira, yo estoy haciendo esto, el otro, y aquello, no andamos buscando oportunidades, fíjate, la oportunidad de Maví, ayer platicaba con un inversionista, que nada tiene que ver con redes, es una persona que sabe de blockchain, y cuando le empecé a platicar, que era Ultron, cómo iba Ultron, cómo iba Maví, cómo iba, me dijo, estoy dentro, cuánto se ocupa, para ser validador, 12,500 dólares, este, considera, me platicamos el lunes, ¿por qué? Porque hay, hay muchas formas de ganar con Maví, es, una con red, otra con inversión, otra con, con, vaya, con, este, solamente, haciendo staking con monedas, o si no quieres escuchar nada de nosotros, no te preocupes, nada más, llévate la información, entra a tu Metamask, y, y, y compra monedas de Ultron, y ya, estoy feliz, no pasa nada, pero lo que acaban de poner en el chat, es bien cierto, ahorita en estos momentos, cuando más unidos deberíamos estar, y no estarnos mordiendo entre nosotros, es cuando deberíamos, se debería notar, que, hacemos unión, porque somos muchísimos, somos un grupo bastante, bastante fuerte, por eso, precisamente, nosotros seguimos aquí, aquí al frente, porque somos muchos, cuando nos va a pagar, vuelvo a hacer la pregunta, y la vuelvo a repetir, cuando nos va a pagar el CryptoFamily, no lo sé, ya suel, quítenle foco al no pago, por favor, lean un poquito, es un, es un, es un, es un consejo de mente millonaria, aquello en lo que te enfocas, se expande, deja de enfocarte en el no pago, porque vamos a tener más no pago, vamos a enfocarnos en donde sí está funcionando, y lo que tenemos, en el CryptoFamily, reinviértanlo, ayer, venía yo manejando para, para Monterrey, yo estoy en Monterrey, venía yo manejando para acá, y me, me mandó un mensaje, una chica, me dice, oye, quiero comprar, eh, una promo de 10 más 5, de la que tienes, le digo, pero estás consciente que no están pagando en este momento, así se lo contesté, y me dice, sí estoy consciente, pero también estoy consciente que puedo empezar a generar, y pues a lo mejor en octubre, noviembre, o en diciembre que me paguen, ya generé, ah, bueno, órale, perfecto, ¿por qué? porque como bien lo dijo Soraya, yo, ella me va a pagar el lunes, o, o, en el momento en el que ella me pague, en el momento en el que esa persona me pague, yo voy a comprar más paquetes, porque ese dinero es de CryptoFamily, para CryptoFamily, así se manejan los negocios, ese dinero es para el negocio, no es para que me lo gasten, y me lo, o sea, no, voy a comprar más paquetes de CryptoFamily, ¿por qué? porque insisto, si nos van a pagar, si nos van a, llegan a, ya no se ha hablado de eso, pero si, hay la posibilidad, si nos van a bajar un dólar, pues yo tengo que tener, setenta y cinco centavos, pero, ay, mira, eso va a pasar, ¿por qué? porque me voy a, es de los, de hecho tú lo dijiste, yo lo reitero, es el mejor vendedor que he conocido, fíjense cómo nos va lavando el coco, a todos, así poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, esto no va a pasar, esto no, y cuando ves, pum, ya pasó, ¿no? Bueno, ahorita ya nos llevó a todos al punto de, aunque sea setenta y cinco centavos, pero que pague, ¿saben cuántas veces he leído eso? Ya, ya la vendió, o sea, pero pues ojo, si nos van a bajar a setenta y cinco centavos parejo, pues hagan más cuentas, claro, o sea, somos latinos, por Dios, gánenle la vuelta, fíjate, si nos baja setenta y cinco centavos, si nosotros tenemos el triple de paquetes, vamos a ganar dos punto diez, ¿cuál es? Sí, entonces en vez de llorar reinvierte, pero mi dinero, mira, fácil, sencillo y rápido, perdón, eh, lo están grabando, sigue pacientemente, reinvirtiendo, y haz que tu dinero te genere dinero, y générate una buena energía, o dalo por perdido, y hazte a un lado, como quieras, nosotros no lo vamos a resolver de otra manera, yo decidí seguir pacientemente, reinvirtiendo, y en el inter, como en mi casa comen, trabajan en algo más, claro, y como yo trabajo en algo más, pues estoy generando, y estoy generando muy bien en Mavi, te invito a que lo hagas, ay, ¿por qué? pues porque deja, y además porque es algo bastante seguro, es una blockchain layer one, vamos a darle a Mavi, o sea, denos oportunidad entonces de volcarnos y de voltear a Mavi, nos están pidiendo una gira por toda América, y saben qué, no podemos hacerla, porque también nos da pendiente, y nos vamos a meter a la boca del lobo, o sea, que estamos recibiendo de Colombia, todos los días, Colombia es el top 1, de haters, no, 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 Perú es el 2, Perú es el 2, y Ecuador es el 3, o sea, y es a donde queremos ir, ¿cómo es? con Mavi, pero no, le digo, ah, el otro, el otro, sorry, abre los grupos de la TAM, de veras, va, a ver, colgando este zoom, y contra todos los líderes, yo lo abro, primer hater, primero, te ve ahí, se cierra y se cierra hasta que paguen, no, a lo mejor lo sacas, va, va para afuera, dicho, o sea, primer hater, va para afuera, va para afuera, o sea, ojo, no quieran si con esto, que no puedan, puedan compartir sus emociones, pero hay de modos a modos, mira, hoy, en el grupo de Colombia, porque estoy, yo no me salgo del grupo, yo aguanto, y en el grupo de Colombia, estoy a punto de salirme de uno ayer, pero bueno, y en el grupo de Colombia, hoy una persona dijo, muy elegantemente, tengo un tema con un directo, tengo otro tema con un directo, a mí no me han activado unos paquetes, a mí, yo, o sea, yo confío en el proyecto, o sea, lo dijo en buena onda, ni siquiera le contesté en el grupo, le mandé un mensaje directo, y le dije, pásame tus, pásame tus, tus tres casos, veo que en soporte te los tengo, o sea, en el pedir está el dar, no puedes, no puedes contestar, bien, no puedes contestar mal con bien, o bien con mal, vas a contestar en la misma, en el mismo sentido, ¿no? Procuramos nosotros contestar bien, mal con bien, pero oye, también somos humanos y también te cansas, ¿ok? Pero si esta persona se portó muy, muy elegante, ¿no? como habló, no le podía yo contestar mal. Claro. Lo que hice fue, busqué la manera de atenderlo, como lo hemos buscado todos, con todos ustedes. Y a ver una cosa, ahí hay un Luis que, Luis, creo, que dice que ya están hablando canales de YouTube, hablando mal de Mavi también, además de CryptoFamily, de todo hablan mal, ¿eh? Y de todo hablan bien. Yo te puedo decir una cosa, digo, no voy a promoción, bueno, lo voy a decir, por ejemplo, hay una empresa que se llama Smart Business Corp, que han hablado nefasto de ella y nunca ha dejado de pagar. ¿Cuál es el sistema? Ah, sí, claro. O sea, pregúntale a los que están, o estamos generando ahí, qué fregados, ¿cuál es el tema? Siempre van a hablar mal de uno, o de otro, o de otro, van a hablar bien. El tema es que te puedo garantizar que ahí todos estamos ganando. En Mavi. O sea, si hablan mal o hablan bien de Mavi, pues te invito a que, a ver, quiero que me digan aquí quiénes han cobrado, han cobrado un montón. Es que sabes qué pasa, si no hablaran mal de Mavi, algo estaría mal. Ah, sí, claro. Ahí sí me preocupo. Tiene que haber detractores, eso es regla de liderazgo, tiene que haber haters, tiene que haber detractores. ¿Cuánto? Jürgen Klarich, que es mentor de Soraya y mío incluso, porque ambos somos entrenados. No pasa nada que estén transmitiendo. Tienes que tener el 20% de detractores. Chicos, ¿me permiten un pequeño comentario? Con todo gusto. Sí, gracias. ustedes no tienen que alzar la mano. Gracias, gracias. Miren, simplemente yo lo único que invito, que he platicado con la gente muy allegada a mí, es de que lo principal, lo principal, es que estamos viendo que CryptoFamily sigue trabajando. Exacto. Yo sé que muchos de los que estamos aquí venimos de caídas bien fuertes, y entre ellos están ustedes dos, y a mí me consta. Y sabemos, sabemos que cuando una empresa se va a ir, ¿cuáles son los puntos finos? Aquí no los hay, señores. Aquí sigue trabajando. Les pongo un ejemplo que puso Sidney, o Pedro, no recuerdo quién lo hizo. Que si de repente tú te compras tu carro, por muy nuevo que sea tu carro, puede llegar a tener algún detalle. Vas y lo llevas a que te lo arreglen. Y resulta que te dicen, te lo entrego en ocho días. Y tú regresas en ocho días y tu carro no está listo. Pero estás viendo que el mecánico está trabajando en tu carro. Entonces, ¿qué te queda? Esperar. Estás viendo que están trabajando con tu carro. Aquí la diferencia sería que viéramos que CryptoFamily ya no está haciendo movimientos con nada. Que no está haciendo contratos, que no está poniendo atención en lo que es el proyecto. Aquí los que seguimos, como ustedes dicen, chicos, y les aclaramos, que no somos empleados de CryptoFamily, ni mucho menos. Y también que estamos atendiendo a muchísima gente que nosotros ni siquiera conocimos, que ni siquiera invitamos al proyecto. Y lo hacemos con mucho gusto. Yo pienso que todos somos una comunidad y debemos de apoyarnos. Nada vamos a ganar con estar tirando tanto hater en los grupos. Nada ganamos con estar compartiendo información súper, súper contaminada de los grupos, de los canales de YouTube. Entonces, igual, la invitación es esa. Todos somos los mismos. Todos vamos por el mismo, ahora sí que por el mismo objetivo que es el que nos paguen, pero sabemos que la empresa está trabajando. Yo sí les pido, al menos este, bueno, sería para todos, pero las personas que estamos apoyando y trabajando con nosotros, que de verdad comprendan que nosotros también tenemos inversión. Nosotros también somos igual que ustedes inversionistas, pero que pues tenemos que checar y nos cuesta lo mismo pensar positivo que pensar negativo. Nada más que nos afecta más estar en modo negativo. Y pues ahora sí que mi aportación es solamente eso, compañeros. Muchas gracias y gracias por el apoyo, porque sabemos que también estamos aquí y es por confianza. Así como nosotros estamos en confianza con ustedes, sabemos que hay gente que entró por la confianza que tiene con nosotros y todos estamos trabajando al unísono. Y pues yo creo que vamos a vibrar en la mejor sintonía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, me encantó el comentario. Totalmente de acuerdo. Gracias. Fíjate que estoy leyendo a Dalí, que está haciendo un comentario tan acertado, pero tan acertado. Dice, yo he visto los videos de esos youtubers que hablan mal. Al final, su objetivo es promocionar otros negocios. Ellos buscan jalar gente hablando pésimo de muchas empresas. La mayoría. Y está bien. O sea, si es un modo y les funciona, está bien. El tema es que tú quieres caer por morbo o por certeza. La elección es tuya, no de ellos. Si tú caes, está bien. O sea. Sorry, me tengo que retirar. Sí. Yo los dejo aquí en el Zoom. Creo que Leo quería decir algo. No sé si quieren escuchar. Yo quiero hablar. ¿Puedo hablar? Buenas tardes. ¿Y estamos los días? Antes que nada, quiero, antes de que se vaya mi líder Pedro, quiero agradecerles de verdad infinitamente porque siempre están ahí al pendiente de todo. Siempre están con una actitud siempre positiva. de verdad que son dignos de admirarse porque pase lo que pase, tormentas, todo lo que sea, siempre están aquí al llamado de todos, ¿no? Y yo también quiero hacer un llamado a la comunidad latina. Chicos, familias, debemos unirnos ahorita en estas cosas de tempestades. Pues al contrario, en lugar de meterle más agua al barco, hay que ayudar, hay que ver cómo podemos apoyar con una sinergia positiva, con comentarios positivos, con bendiciones. Y sobre todo a los líderes también, Pedro y Soraya, que son los que están ahí al frente de todo. Yo los admiro porque siempre están aquí dando la cara y también, como decíamos, ¿no? Nosotros que estamos aquí también al pendiente ayudando en las presentaciones, pues también no es tan fácil a veces tener comentarios muy negativos, ¿no? Pero simplemente queremos decirles que nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón hasta el último respiro. Gracias, mis líderes, gracias. Y lo dice una mujer admirable, a quien honro, respeto, honramos y respetamos por su tenacidad y por siempre estar presente. Gracias, Ángela. Gracias a ustedes. Y déjenme decirles que ya llegué al rango perra, ¿eh? El Mavi. ¡Eso! Ya vamos a empezar a publicar rangos. Eso te iba a decir. O sea, ya. Vamos a enfocarnos en Mavi, en serio. En serio. Y mira, si quieres abrir los grupos, vamos a enfocarnos en Mavi. Vamos a sacar a los haters de ahí. Y vamos a... Estamos perdiendo... Bueno, estamos dejando de ganar muchísimo dinero por estar enfocándonos en nuestros 100 dólares que nos van a llegar de pago. O sea, ya, en serio. Vamos a movernos a... Somos alrededor de 750 personas. O sea, nadie ha dicho que CryptoFamily se va. Esto sigue porque el señor nuevo ya está. Lo estoy ratificando. Lo veo enamorado de su empresa. ¡Qué bueno! Dice que nos va a pagar felicidades. ¡Qué bueno! Pero en el Inter en casa comen. Hagamos que comamos todos. O sea... A ver, Leo. Me ganó. Me ganó hacer Perla por 200 puntos. No, ¿cómo crees? ¡No! Me voy a cambiar el... Hola, hola equipo. Hola, Pedro. Hola, Soraya. Un abrazo, mi Leo. Gusto. Un abrazo de Ecuador. Bueno, yo lo que le quería compartir ahora es a toda la comunidad que los youtubers, ¿qué necesitan para ellos ganar? Que tú veas el video, que tú le des un like. Y ellos, ¿qué hacen? Usar las cosas negativas. Porque las cosas negativas, el escándalo, da más like que algo bueno. Y eso es lo que las personas no entienden. Que al hablar mal de nuestro proyecto, en vez de enfocarse en que, ¡ay, quiero recuperar mi plata! Yo, hoy, completo 1.300 cuentas. ¿Y cómo empecé? Entonces, si se baja el 75, voy buscando ganar más. Y eso es lo que yo le digo a mi equipo. Trabajen. Hagan... Hagan que sus cuentas crezcan. En vez de preocuparse por cobro, ahora, preocúpense en noviembre. Preocúpense en diciembre. Para fin de año. Para la Navidad. Porque los líderes están trabajando. Y nosotros lo que estamos haciendo es interés compuesto. A muchos no les interesa, decía ayer Sidney. Pues a los que no les interesa, porque tienen mente pobre. Realmente, esa es una de las cosas que quería aportar. ¿Por qué? Los youtubers lo que quieren es que tú abras sus videos y les des un like para que ellos ganen dinero. Mientras ellos ganan dinero, tú te atormentas y te enfermas. Con cosas negativas. Hablando mal del proyecto y hablando mal de los líderes que supuestamente están ganando sueldo allá en Dubái. Soraya y Pedro. No lo he visto llegar. Ahí está, pues. Les paso mi billetera para que la vean. Solamente les digo, voy por mil quinientas cuentas y ya solo me faltan trescientos. Órale. Ya, ya mismo la llevo. Vamos a buscar. Es que se trata, ¿no? De, de, de... Ojo, ¿quién ha abierto, quién no ha abierto alguna vez una empresa y no ha funcionado? Es más, la han trabajado años. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a esa empresa que no funcionó? Ahí está Luz. O sea, esto es igual. Cosas funcionan, cosas no. Esto está funcionando. Bueno, pues, dejemos que dé fruto. Oye, pero, ¿y en el Inter? Hagamos dinero en otro lado. Somos un equipo. ¿Saben qué es lo que nos fortalece? Ser equipo. Nos fortalece que estemos unidos. No nos fortalece el, el, el agredirnos. Queda claro que aquí nadie tenemos el dinero. Lo tiene Nebolla. Nos fortalece ser equipo. Unirnos. Y como equipo, hacer otras cosas. En lo que esta empresa, que no ha desaparecido, nos paga. Fácil. Simple. Simple. Pero es frío. Pues sí. Pero es lo que hay. ¿No? A ver, Alexander. Yo veo que alza la mano, alza la mano. Espero no haya nada negativo ahí, ¿eh? Por favor. Porque si hay algo negativo, yo lo cierro. Adelante. No, no, no. La verdad, muy contento. Muy agradecido con ustedes. Un saludo desde Colombia, Medellín, Colombia. Gracias. Agradecido por la información tan espectacular que ustedes, Soraya, Pedro. Y las personas que se han encargado día a día a darnos una información. Desgraciadamente, los hombres humanos no están preparados para perder ni hacer abundantes. Están pensando más en pobreza que en cualquier otra cosa. Sí, así es. Yo desde que inicié este proyecto, la verdad me pregunto, ¿por qué me enamoré de CryptoFamily? No he encontrado el motivo, pero veo que hay algo interesante detrás de, 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 me voy a, hay algo interesante. Yo le digo a la gente, desde el principio les dije, es un negocio del 5.000 por ciento de riesgos. Así es. Sí, invierte algo que no te perjudica tu tranquilidad. Así es. Reinvertamos. Y le he dicho a muchos de mis, de las personas de mi equipo que, hombre, si nos lo bajan a un dólar, estamos ganando. Ustedes hablan de un 75, de un 0.75. Yo he hablado con ellos de un 0.70. Pero si una persona está ganando 800 dólares, un ejemplo, y se lo bajan a 70, está ganando 280 dólares. Aún así está ganando. Ustedes simplemente, yo les pido el favor a todos los latinos, lamentablemente la gente es muy escasa, muy pobre. No se han podido conectar con la abundancia, sino con la pobreza. Y lo que dice Leonardo es cierto. Alimentan a los youtubers, los enriquecen mientras ellos se empobrecen. Entonces, la ignorancia es, hemos dicho, garrafal. Y entre más me quejo, más para atrás tiro. Mientras soy paciente y puedo reinvertir, hago crecer mis cuentas. Hombre, seamos concretos y sinceros. Me voy ya no se ha ido. CryptoFamily está ahí. Que es cierto, están hablando de uno o de otros negocios. Todos queremos tener portafolios diferentes. Hombre, el que lo quiera aprovechar, aprovechelo. Pero les pido el favor, deben de ser gallinas y cacaraquear y cacaraquear y cacaraquear que no solucionan nada. Esperemos las bendiciones del universo o de Dios como lo quieran llamar ustedes. Pero les están dando una opción que con 21 dólares cambien su vida. Pero quieren volver millonarios en dos o tres días sin hacer nada. No, hay que conectarnos con la abundancia. Campeones, familia, CryptoFamily, conéctense con la abundancia. Que para poder llegar a ser ricos, hay que vivir muchas experiencias desagradables. Tú lo dijiste, Soraya. Cifra se cayó hace mucho rato y no está pagando. Y la gente está esperando que les paguen ahora en octubre. Y a más de uno les he dicho, échenle los santos óleos. ¿Han visto al CIO dar la cara o han visto a alguien dar la cara? No, ninguno. Yo tuve cuentas en cifra desde que inició hace cuatro años y yo sabía que era una pirámide. Y ya todo el mundo le digo, hombre, todos estos negocios son pirámides. ¿Dónde trabaja usted? En una pirámide. Pero no son conscientes. Tenemos que ser conscientes. Con amor les digo. Campeones, campeonas. Dejen de cacaraquear tanto como las gallinas. Conectense con la abundancia. De corazón se los digo. Vea, reinviertan mientras se ponen a chillar. Les doy gracias a usted, Soraya, y a Pedro, porque Pedro me dio confianza cuando dijo, yo vi la cuenta de Mebolla hace como casi un mes. Si yo hubiera visto que estaba en ceros, les digo a todos ustedes, no sigan haciendo nada. Yo lo estoy haciendo, miren, de corazón le digo, lo estoy haciendo por fe. Me dio confianza lo que hizo Pedro, lo que tú hiciste a Jaiar Soraya. No los conozco. Soy de Colombia, pero no los conozco y los admiro por su tenacidad. Porque no es fácil, no es sencillo, que todo el mundo esté encima, quejándose, quejándose, pero no buscan soluciones. Entonces, un abrazo para ustedes. Desde Colombia, muy agradecidos. Y le pido el favor a mi equipo. Mejor que hace calladitos, me veo más bonito. Cuando vamos a aportar, aportemos algo positivo. Algo que enriquezca, pero no que empobrezca. Con esa quejadera, quejadera, lo que hacen es tirar la energía negativa al proyecto. Yo a una, en el fondo, creo que ese proyecto es algo muy lindo. Y que a futuro, a futuro, vamos a ver a todos esos chillones, dando gracias porque se quejaron. Muchas gracias, un abrazo. Nada, Alexander, yo le quiero compartir que yo he llegado a pensar esto. Digo, bueno, a ver, vamos a suponer, vamos a ver, hay dos escenarios, así frío, lo que es. Opción A, este, nos pasa lo que cifra. Se acabó, o sea. Oye, ¿cuánto perdí? Cada quien sabe cuánto invirtió. No lo que tienes como utilidad, sino lo que realmente invertiste. Eso es lo que perdiste, ¿vale? Es que yo tenía, no sé, dos millones de dólares en la cuenta, sí, porque reinvertiste. Pero ¿cuánto realmente invertiste? O sea, ¿cuál fue tu capital semilla? Eso es lo que estás perdiendo. O sea, escenario perdí, ¿eh? Pero escenario gané. A ver, vamos a suponer que Nebo ya tiene razón. Suponer, ¿eh? Estoy en el supuesto. Vamos a suponer que su frialdad tiene un fin. Quiero pensar que así es, ¿eh? O sea, porque digo, de lo poco mucho que he conocido al Señor, Él es así. Entonces, Él tiene un detalle, un defecto, y ahorita lo voy a mencionar. Pero Él ama tanto y está tan apasionado con su proyecto que a veces dice cosas que no se cumplen en sus tiempos. Entonces, todo el mundo empieza con que es que nos falló, es que el Señor nos miente. Y es que, pues sí. O sea, se emociona y habla de más. Y no se dan los tiempos a como Él los quiere. Pero si lo que Él ha dicho, porque no lo ha dicho, es real, de verdad esto nos va a cambiar la vida. O sea, de verdad. ¿Por qué? Porque Él ha dicho algo muy claro. Ha dicho, yo no sé por qué. Fíjense, ¿eh? Qué frialdad. Yo no sé por qué la gente está tan triste y llora tanto y comenta tanto, si al final van a ganar un dineral. Yo sí sé por qué. Porque mi hija no va a comer en el día que él quiera pagarme. O sea, mi hija tiene que comer hoy. Y todos los que invertimos normalmente estamos acostumbrados a generar dinero hoy para hoy porque, pues, es que lo necesito, ¿no? Pero en este tipo de inversiones y en muchas otras, tenemos que considerar que es una mediano y largo plazo. Y CryptoFamily es a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si es real lo que el Señor Nebolla... Insisto, hay dos panoramas. Una, se va con el dinero y se acabó. Opción dos. Le pega a lo que está haciendo. Pero es que nos cambia la vida a todos. Mira, yo analicé esto. Cuando habíamos 40.000 personas participando en este proyecto, solo con 40.000. Y lo hice solamente con una cuenta de 21 dólares. Las multipliqué por 21, 40.000, daban 4.200.000 dólares. Algo así. Yo me tomé la molestia y dije, bueno, una persona o un latino con un millón de dólares ya se le arregló la vida. Con un millón de dólares se le arregló la vida. Un poquito. Pero así como viene, también se va. Entonces, ese señor, donde nos pusieron a hacer cuentas con las cuentas que... Yo conozco personas que invirtieron 100 paquetes de una vez, 200 paquetes. Y yo les digo, esperemos librar primero la inversión. Esperemos librar la inversión y después haga lo que quiera. Sáquele y reinvierta. Sáquele y reinvierta. Pero mira, les voy a contar mi historia. Yo cuando comencé y por primera vez escuché hace ocho años que era un BTC, un Bitcoin. Hoy no sabía qué era eso, pero vi la emoción de mi amigo que invirtió casi 500 dólares en esa época. Y yo invertí 65 dólares. Y esos 65 dólares los convertí en 160.000 dólares en dos años. Esa pirámide duró seis años. Pero se convirtieron en 160.000 que yo lo saqué. Y se me quedaron 300.000 dólares allá en la plataforma. Yo hablo de lo que saqué. He ganado, he perdido. Y el que diga en estos proyectos, en estos negocios, que no ha perdido plata es un mentiroso. Por eso tenemos que ser muy transparentes y muy cristalinos con las personas. O sea, invierte algo que no te perjudique tu tranquilidad. Si es algo que todos no hemos dicho aquí. Eso, mira, eso me refresca la memoria, Soraya, porque el día que yo escuché la primera reunión de ustedes, esa parte fue la que me cautivó. Porque el primer proyecto que yo escucho, no, digamos el segundo, que yo escucho desde el principio que le dicen a las personas, invierta lo que no le perjudique, retire su inversión y trabaje cero riesgos. Y así es como yo le digo a mi gente que trabajemos. Que hombre, que no se ha podido cubrir en este momento por los inconvenientes que ha tenido el señor Bejoya. Yo lo llamo más cebolla que, porque es que siempre es complicado el hombrecito. Entonces, yo digo, hombre, tengamos paciencia. Este proyecto yo le veo algo grande. Que el señor se apasione. Sí, como ser humano, uno se apasiona con su proyecto. Y uno quisiera darle más a la gente. Y yo veo que el hombre tiene como un interés de compartir abundancia con la humanidad. Eso es lo que yo veo, me conecté con eso. Entonces, hombre, simplemente esperemos que esto suceda. Y no se quieran convertir en millonarios en dos, tres meses, muchachos. Eso es imposible, eso es una mentira. Eso sucedió cuando nació el Bitcoin, que muchos lo aprovecharon. Entonces, hombre, aquí hay una oportunidad con una monedita que él está trabajando, que la está holdeando. Y si se le da la oportunidad y la puede sacar del estadio, nos ayuda a nosotros a salir también de muchas situaciones financieras, emocionales, que los seres humanos estemos viviendo. Pero de corazón y con mucho amor les digo, familia CryptoFamily, conéctense con la abundancia y no con la escasez. No sigan alimentando a los biters que hay afuera, que son los youtubers, que son los que se lucran, y ustedes cada día más pobres. Muchas gracias, Soraya, y un abrazo. Muchas gracias a usted, Alexander. Pues bueno, yo creo que no sé si, yo sí quiero honrar ahorita que están aquí, obviamente a Pedro, obviamente a, a ver, empiezo aquí por los que veo, Leonardo, Maribel, Sidney, Luz, que siempre está, pero bueno, ella no está en ese grupo de presentadores. Ángela, Pablo, Amra, muchísimas gracias por ser, y por ser parte, este, muchísima, Luis Octavio, que buena presentación, diste, y es que en serio me sorprendió. Y a Luis Octavio le abro la, le abro el audio adelante, Luis. O sea, no es que a los otros no, él es del grupo de presentadores, ¿eh? ¡Hey, hey, hey! Gracias, Soraya, es muy amable. Oye, no, qué, qué bueno. Me he estado edificando bastante con todo lo que están diciendo, lo que están, este, diciendo los participantes. Y pues, no, nada más agradecer, agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes por todo lo que hacen. Yo no hago nada, ¿verdad? Este, pero, ya saben, conmigo cuenten. Yo no más gano. Yo no más gano. Pero, bueno, ya se dijo absolutamente todo lo que se tiene que decir, ¿verdad? Este, y está de más, este, repetirse, repetitivo en todo eso. Echenle ganas nada más. Yo estoy mente abierta a esto, igual que ustedes, tengo desde el 2016, entrando ya todo esto, y lo dijo muy bien ahorita este señor de Colombia, ¿no? El que diga que no le ha ido mal en algún momento es un mentiroso. Yo creo que todos hemos, le hemos puesto. Y yo le he puesto en grande, yo le he metido en serio, yo le he hecho con todo, y no todo el tiempo me ha ido bien. Pero, aquí estamos, y yo creo que esto va para bien. No importa qué es lo que pase, el desenlace va a ser positivo de todas maneras. De eso estoy completamente seguro. Yo creo que la templanza que va adquiriendo uno a través del tiempo, con todos y cada una de las experiencias que vas llevando encima, te da esa condición, esa capacidad de discernir, ¿no? Y poder ver absolutamente todo el entorno de lo que se está dando. Y aquí va a haber algo bueno. Bueno, aunque haya ese montón de locos que dicen cualquier burrada, cualquier tontería, aquí va a haber algo que nos va a beneficiar. No vamos a quedar tirados. Por primera vez siento que en este proyecto algo bueno va a pasar. Ojalá, sí, todos sentimos eso. Y como, de verdad, Luis, como dices, o sea, o estamos, o ganamos o perdemos, pero yo siento también que aquí vamos a ganar y por eso seguimos. Teresita, ¿cómo sigue tu voz? Bueno, voy a hablar poquito. Una disculpa. Me encanta mucho hacer comentarios. Y, bueno, conmigo estoy dando un poquito de la enfermedad de Ripa, pero aquí estamos. Estamos presentes, estamos con ustedes. Gracias, líderes, por todo su trabajo. Gracias a nuestro CEO porque está trabajando de manera espectacular. Hay que confiar, hay que ser pacientes. Y, bueno, como dice nuestra líder Soraya, tenemos Mavi. Vamos a darle con todo a Mavi. Y ya estamos generando todo CryptoFamily que esté en mano. Estamos esperando, familia. Ya no estemos esperando. Bueno, lo que se va, va a llegar. Todo lo que dijo nuestro CEO. Están trabajando. Confiemos en él. Dejemos todo en manos de él y de Dios. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a seguir. Vamos a avanzar. Vamos a apoyarnos. Porque, ¿qué creen? Que les dije yo, ¿cómo quieres tu Navidad? ¿Cómo quieres tú tu Navidad para ti y tu familia? Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer. Hagamos que las cosas sucedan. Y vámonos con todo. Gracias. Es correcto, Teresita. No lo pudiste decir mejor. Fíjense que hay un chico, hay un señor, un líder. Les quiero compartir esto ya para terminar. Que se llama Christy. Y Christy, de pronto yo vi que, pues, híjole, es que él ha ganado un dineral. Y al decir un dineral, no sé, en dos meses se había metido casi, casi, ¿eh? No es broma. Medio millón de dólares. ¡Ah! ¿Cómo? Trabajando. En Mavi. Y resulta que yo vi que todo lo reinvierte. O sea, compra Hobbes y Hobbes y Hobbes. Y le dije, oye, le digo, Christy, le digo, pero, o sea, como, como ¿por qué todo lo reinviertes? O sea, digo, estás ganando un buen. ¿Por qué todo lo reinviertes en la misma plataforma? O sea, hablando de Ultrono. Y me dice, es muy simple, le estoy creando un futuro a mi descendencia. ¿Por qué? Y entonces me volvió a explicar eso de un validador de Solana, cuando empezó Solana. Este, para ser validador lo que necesitas es tener un millón de monedas. Así, literal. Y haber entrado, digo, de lo que entiendo, y haber entrado, ponle tú a G. Cuando tienes un millón de monedas puedes ponerlas en staking y entonces te conviertes en validador. Hay un señor que se hizo validador en Solana hace X cantidad de años. Y el año pasado ganó más de 30 millones de dólares. Por regalías, ¿eh? O sea, eso es sin tocar Solana. Y Solana creo que tiene un valor elevado y tiene un millón de monedas. Entonces dije yo, digo, bueno, ¿y qué es lo que tú estás creando? Yo quiero ser validador en Maví. Para que el día de mañana mis hijos, mis nietos, y ¿quién quita? Mis tataranietos puedan gozar del fruto económico que yo hoy pueda formar para ellos. Estamos en un momento histórico que mucha gente no ha visto. La blockchain, las criptomonedas son el futuro. O sea, el día de mañana ya no va a haber papel moneda. El dinero fiat, como lo conocemos, va a desaparecer. Y blockchains como Ultron y otras tantas, Solana, Harmony, etcétera, vinieron, llegaron a quedarse. Pero los que estamos obteniendo la información en el momento, nos vamos a hacer de mucho dinero. Me dijo algo bien interesante también su amigo, que es Jonas Taurovic, dijo, en esa plática, dijo, ¿sabes? Sorry, dice, no, los líderes, o sea, y nos lo comentó Pedro a mí. La gente en general dice, es que le fue bien porque tuvo suerte de comprar, ejemplo, Alexander. Tuvo suerte de comprar esos bitcoins. No, Alexander no tuvo suerte. Tuvo la información en el momento y las agallas de hacerlo. Porque él tuvo la información de que esto podía ser bueno, pero no sabía si era bueno o no. Pero saben que también tuvo las agallas de invertirlo, porque pues quizá lo perdía. Su amigo invirtió, ¿qué dijo? 500 dólares. Y él invirtió 65. Anyway, alguien ganó más, alguien ganó menos. Pero lo hizo. Porque ese nos fue Ethereum, porque no supimos. No tuvieron suerte, tuvieron la información la gente. La suerte no existe. No. La creamos. Ahora, en este momento, todos, fíjense, habemos 590 personas que tienen la oportunidad de saber que Mavi es la empresa que está promocionando la blockchain de Ultron. Son lo mismo. La suerte que... No son lo mismo. No son lo mismo. Discúlpame. La suerte que estaban esperando es Mavi en ese momento. Es correcto. Y CryptoFamily. Es correcto. O sea, Ultron es una blockchain. Y esa blockchain tiene una moneda base que es QLX. Y pongan muchísima atención. Esta blockchain está siendo promovida por Mavi. Y entonces, por eso es que les estamos diciendo a todos, tienes la oportunidad de obtener la información ahorita. Querían el hub de 100 de vuelta. Ya se los dieron. O sea, es que, bueno, yo sí les digo, si pueden comprar uno más grande, compren, lo sabes. Pero si vas a empezar con 100, es que invierte los 100. Querían el hub de 100 de vuelta. Ya, ya está. O sea, ¿qué más quieren? O sea, es que quiero seguir llorando, llora. Y es que quiero generar bienvenido a la abundancia, porque esto se hace con tiempo. Así que, yo creo que ya tuvimos un Zoom bastante extenso. Ha sido muy bonito platicar con todos ustedes. Lo que nos fortalece no es la empresa, es el equipo. Y qué bonito que seamos parte de esa gran familia. Yo quiero despedirme con mucho amor de todos ustedes y darles las gracias por estar aquí. Dígale. Una pregunta. Dígalo. ¿El Zoom de las 12 sí se va a dar? ¿Perdón? El Zoom de las 12. De las 12. ¿Cuál Zoom de las 12? A las 12. La información. ¿Mande? Pensábamos que a las 12 del día. Por ejemplo, yo no llegué a tiempo porque estaba organizando unas cosas aquí en la casa. No, Neboya nos dijo que era a las 7 de la noche para él, que fue a las 7.20 y fue hoy a las 10.20. Y ya, esto es lo que va a haber hoy. No va a haber más Zoom. Ya se llegó, ya dijo lo que tenía que decir. Y, pues, bueno, ahora sí toca esperar hasta el otro domingo. Compartir la información. Ajá. Vi a muchas personas que dijeron, sorry, yo quiero ser parte, que agrégame, que ta, ta, ta. No sé cómo vamos a hacer ese procedimiento. Voy a abrir los grupos y reitero, ¿eh? Y todos aquí los que somos admils, tenemos carta abierta. Primer hater. Ni lo agregan. Ni lo nada. Bye. O sea, bye. Así, bye. Y nada de que, es que, ¿por qué me sacan? Sobre advertencia no hay engaño. Y si hay haters que no estuvieron en esta reunión, el negocio es de quien le interesa. ¿Ok? Entonces, los grupos de CryptoFamily, les pido, mantengámoslo para CryptoFamily. Y, sí, se puede comentar de Mavi, ¿por qué no? Los grupos de Mavi, fíjense que hay personas que están entrando a Mavi que no están en CryptoFamily y se están ya agregando esos grupos de Mavi. Por favor, mantengámoslo únicamente para Mavi. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones, Paul. Te mando un beso. Ya te vi. Muchas gracias. Hasta luego. Dios los bendice. Y quien es el host, cierra el cuarto. Gracias. Gracias a todos. Saludos, hermosa. Saludos a todos.